Buenos días, segundo intento más o menos de salir de Medellín, espero que este sea el bueno, con una peculiaridad y es que salgo acompañado. Si visteis el capítulo anterior sabréis que tuve que regresar a Medellín para intentar arreglar la cámara principal con la que grabo estos capítulos. La cámara que va aquí creo que es mala idea, creo que vibra mucho, se ha roto por segunda vez y la he dejado arreglando en Medellín, así que nada, espero recibirla en el camino. Bueno, vamos a intentar salir rápido de Medellín. Pero el hecho de tener que volver a Medellín y esperar unos días hasta saber el diagnóstico de la cámara ha hecho que conociera a quien hoy va a ser mi acompañante. Y tengo que ir a buscar a mi acompañante, que está, por cierto, cambiando neumáticos, vais a flipar, a mi acompañante. ¡Chao! ¡Qué gente más maja ahí por las calles! De todo el mundo, ¿no? Pero en este caso, pues de Colombia. Y nada, he estado unos días aquí, entre que salgo, entro, no sé qué, intenta salir, tal, he estado unos días. Pues está con gente comido, rico. Y el otro día, conocí a la persona que me está esperando en este momento, que está por aquí, yo creo. Dentro de diagnóstico. ¿Dónde estás? Vale, esto está ahí. Vale, pues esto es África Motors. Y aquí debe haber una Desert. Creo que rebajada de suspensión, cambiando neumáticos. ¡Hola, qué tal! ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? ¡Súbete, súbete! Ya verás tú qué risa. ¡Me subo! Vale, a ver cómo la ves. Os presento a Mariana Rave, motociclista, piloto de motocross y embajadora de Ducati en Colombia. Bueno, os presento a Mariana. Saludad. ¡Hola! Embajadora de Ducati. Ahí está. Compañera de trabajo. Propietaria. Desde hace unos meses de esta flamante Desert X, rebajada ligeramente de suspensiones. Está rebajada... ¿Y sabes cuánto te rebajan, no? Sí, cinco. Cinco, qué siento. Está un montón, ¿eh? Un montón. De hecho, tiene que pagar. Para que ni para más, claro. Claro. Está preciosa ahora. Bueno, Mariana, que es colombiana embajadora de Ducati y creo que piloto espectacular y va con nada de ser y es más bajita que yo y pesa, no sé, pesa 20 kilos menos que yo. Entonces, nos conocimos el otro día a través de Ducati y entonces le dije, pues nada, sácame de Medellín por trocha y ya tiro yo luego solo. Así que me va a acompañar un rato. Así que por segunda vez salgo de Medellín dirección sur, hacia el conocido eje cafetero y como siempre buscando las rutas menos transitadas posibles. Y acompañado en este caso unos kilómetros por Mariana. No sé dónde se... Mariana, dónde se volverá o no, pero yo a partir de ahí yo creo que ya va a ser casi todo off-road hasta... hasta Bogotá. Creo y espero. Tengo unas ganas. Uff, la cámara Sony se ha quedado arreglando en Medellín porque faltaba una pieza del sensor del foque o algo así. Entonces cuando esté me la mandan de vuelta. Lleva ahí ya una semana. Vamos, esas Ducatis guapas. Joder, que salía más guapa de Medellín, ¿no? Demasiado. Demasiado. Tenemos una pizza en el patio de nuestra casa. Todos los motociclistas vamos a parla. Es que es increíble. Probablemente sea una de las ciudades más moteras de toda Sudamérica, con un clima espectacular y un entorno ideal para la práctica del motociclismo en todas sus categorías. O sea, es muy bonita porque está entre colinas, porque además el clima es que es muy favorable, hace mucha luz y luego tiene una luz muy especial. Desde que llegas te das cuenta. ¿Y se pone mucho la policía para multar y tal a la llevación? Sí, a veces sí. En estos casos, ¿qué se hace? Llevas ahí unos policías delante. Entonces, obviamente todo el mundo adelanta en continua en Colombia. Y esos dos policías también, de hecho ya lo han hecho. Pero hasta que no adelanté ni lo grave, porque no les he grabado, no pienso adelantar. Venga, adelanta. Ahí va. Si tú adelantas, querido policía, pues yo adelanto. En Colombia no sé si será igual, pero en España para poder hacer una irregularidad, la policía tiene que llevar la sirena de emergencia. Ahí vamos. Adelantando en continua y en curva. Muy bien. Bienvenidos a La Ceja. Muy bonito, ¿no? Tengo unas ganas de pueblear. O sea, de pueblear me refiero a pasar pueblos de este tipo y sobre todo a parar. Y a dormir en pueblos. Y a pasear sin moto por los pueblos y a hablar con los lugareños. Creo que más me gusta de viajar, la verdad. Bueno, se acabó el asfalto, parece. Pues era solo un trozo. Porque tengo unas ganas de que se acabe el asfalto. De hecho, voy mirando el mapa, porque esta ruta que me la han pasado, yo pensé que era todo tierra, desde La Ceja. Y ya veo que no. Es que estoy yendo, que es todo el rato pavimento. O sea, hay un camino aquí a la derecha que va al salto este del wey, que pasa por un río. Llegamos otra vez a la principal. Le damos, ¿no? Sí, aprovechemos que eso... ¿Tú el salto del wey lo conoces? Es bonito. Pues te sigo hasta ahí y paramos, ¿sí? Bueno, intento seguirte. Bueno, vamos ya, por fin. Bueno, Mariana, donde la veis, es piloto de motocross o de enduro. Bueno, yo creo que más de motocross. Pero con la del ser lleva poco, por lo que me contó. Pero claro, la base la tiene, que es lo más importante en el off-road. Yo corrí dos competencias en Scrambler. ¿Has escuchado gladiadores? Hay una prueba anual en Colombia conocida como gladiadores. Una carrera en un circuito cerrado, lleno de barro, agujeros y todo tipo de trampas y que brinda un espectáculo increíble para los amantes del off-road. Corrí gladiadores en Scrambler como tres veces. La primera vez hice podio. Y desde entonces, Mariana se convirtió en embajadora de Ducati en Colombia. Especialmente cuando empezó a viajar con su actual moto. Tenía ganas de cambiar la moto, que quería viajar. Me dijo como, tienes que tener Ducati. O sea, no vayas a buscar nada más. Entonces Ducati fue. Y yo soy feliz, qué moto. Estamos yendo al salto del buey. Es un salto de agua y después seguimos hacia Abejorral. Y ahí Agus, de Soy Tribu, me ha pasado el contacto de un sitio que es una casa colgante o algo así. Es que no sabéis lo que es derrapar la sensación. Derrapar con tantos kilos. Tienes una sensación de vulnerabilidad. O sea, de que mientras la moto haga un movimiento predecible, bien. Pero como te culé más de la cuenta, como que ya... Qué bonita es la Dessert, ¿eh? Yo creo que no había viajado. Bueno, sí, con Jaime, iba a decir. No había rodado con ninguna otra Dessert. Es lo que he pensado, pero luego me da cuenta que sí. Con Jaime en la Rody. Realmente rodé con los dos Jaimes. Con Cabra sobre ruedas, unos kilómetros. Y con Jaume Abonaren, otros pocos. Porque desgraciadamente cayó por un barranco y se tuvo que retirar. Además de con Martín Solana, que iba con su 890. Eso fue en 2023. Y por cierto, podréis verlo en el canal secundario este miércoles. Guionista mediante, claro. Ah, bien, bien. Se pone feo. ¡Opa! Se me ha ido a sacar el pie. La reacción típica del que hace motocross. Mírala. O en duro, vaya. De hecho, sacas la pierna que en el trail normalmente no se ve. Las trail normalmente no sacamos el pie. Buah, chavales. Qué tramo más guapo. Salto V. Estoy flipando, la verdad. Qué divertido. Es que tenía una ansia de moto off-road. El otro día me lo pasé muy bien llevando a lo de la abuelita sin maletas. Estos días, mientras esperaba en Medellín el diagnóstico de la cámara, me fui un día sin maletas a hacer una misión especial encargada por Agustín de Soy Tribu. Capítulo que también podéis ver en el canal secundario. Y ahora me lo estoy pasando muy bien y es importantísimo esto, que me lo estoy pasando muy bien con maletas. ¡Qué bonito! Qué bien va la moto, ¿eh? A todo esto, porque claro, llevo unos neumáticos bastante buenos para off, que creo que me van a durar muy poco por lo que he visto. Me han hecho mantenimiento a la suspensión en Medellín, que normalmente es cada 30.000. Y llevo menos, pero como esta moto tiene tanto maltrato, pues no le vino mal. Bueno, ahora sí, chavales y chavalas, arranca el viaje, ¿no? Ya está bien. Ahora voy a bajar todo lo que llaman el eje cafetero. Pasaré por Bogotá, me despediré de mucha gente y de ahí hacia los llanos. Voy a decir que ya entramos en ruta de que se me ponga cara de viaje y no cara de editor de vídeos. Poco a poco el viaje se va a ir apoderando del día a día. Y para eso es clave estar lejos de las ciudades y lo más en contacto posible con la naturaleza. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bosque! ¡Qué aire más! Pilota es increíble, ¿eh? Tienes un estilo. Da gusto verte, sí. Y esto es un buen ejemplo. Llegamos al Salto del Güey. ¿Dónde estamos? Estamos en el Salto del Güey. ¿Salto del Güey? Salto del Güey. ¿Al qué nos han dicho que se llega haciendo qué? Una hora y media caminando. Así que vamos a mandar a Claudirona que lo mire por nosotros. Salto del Güey. Bueno, asfalto de nuevo, vamos hacia Abejorral. Desde ahí hay un desvío hacia un sitio que se llama como La Casa en el Aire o algo así, que creo que es un sitio espectacular, creo. Nuestro destino para hoy es llegar hasta un pueblo que se llama El Pintado, desde donde Mariana regresará por asfalto a Medellín y yo seguiré hacia el eje cafetero. Curvas guapas, ¿no? Pero Agustín de Soy Tribu nos ha recomendado que visitemos La Casa en el Aire. A la que se accede por algún camino a través de estas montañas. Qué bonito es Colombia, de verdad. Pues en ese momento estoy enamorada de Colombia. Desde un punto de vista motorístico es un país increíble. Porque tiene los mejores lugares para montar en moto. Lo sabes que no hay ruta mala. Me fascina mi país. Obviamente necesito viajar, eso sí es como una constante en mi vida. El Abejorral es a la derecha. Que pregunté en dos lugares, pero no... O sea, si conocen La Casa en el Aire, me dicen que nos comuniquemos porque sin contacto no llegamos. Bueno, hemos estado preguntando por el sitio que se llama La Casa del Aire y aunque saben dónde es, dicen que si no tenemos el contacto, que no vayamos. Y estamos llamando al contacto, como que me lo dio Agus, y no atienden. Así que no vamos a perder tiempo y nos vamos a montar en moto. Seguimos camino. Viene una trocha que tiene pinta de... Cuidadito, cuidadito. Para allá, a ver que nos encontramos. Se rompió el camino. ¡Aburra! ¡Gracias! Vamos, pues así hasta Tierra del Fuego. Esta es la idea. Intentar ir siempre por caminos de estos. Buah, chaval. Qué flip de sitio, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ahora de repente túnel vegetal... Estamos bajando mucho. Uy, 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 uy. ¡Uy, shit! ¡Uy, shit! ¡Nada! Estoy teniendo la moto a pulso. La he tumbado para que pasara. Y son 300 kilos, ¿sabes? Ahí aguantabas. Bueno, qué bonito, ¿no? Mira. ¡Mira! Pero bueno, pues se está poniendo el día espectacular. La luz, el camino. Por aquí ya directamente no pasa nadie. Qué chulo. Qué bonito, ¿no? Bueno, la verdad es que vamos especialmente bien de ritmo, ¿no? O sea, como sin sufrir, pero disfrutando el día, ¿no? Yo creo que queda poco ya para el pavimento. ¡Buah! Se está poniendo el camino de un espectacular. Entre el sol y sombra y el terreno, que está cada vez mejor de menos agujeros. ¡Oh, shit! ¡Uh, uh, uh! Esto está... Está peligrosillo, ¿eh? Lo que hace es un calor espectacular, ¿eh? 31 grados. Es que cabemos... Llevamos bajando mucho rato. Mira el río. ¿Sí, no? Ha estado guapísima la bajada. Ahora, con la luz además, la sol y sombra ahí estaba increíble. ¡Buah, chavales! ¡Vaya camino libre! ¡Uf! ¡Vaya salvadita que se acaba de agregarse! Te has flipado un poquito, ¿no? Con los de rapita, los sextos últimos, ¿no? ¡Vaya salvada! Sí. Me gusta. Aparte de las motos, ¿vives de las motos, no? Pues en ese momento, mi mayor ingreso viene de la creación de contenido en cuanto a motos. Ajá. Motos y viajes y aventuras. ¡Buah! ¡Fucking río! ¡Qué buen día! Gracias por la compañía. Gracias a ti, Charlie. Plutal. Nos vemos pronto. Gracias. ¿Me avisas que llegas bien, ¿vale? Sí, por favor. Buen viaje. Chao. Chao. Ayer encontré este sitio, prácticamente a la primera, y decidí quedarme y, bueno, pues, hacer copia de seguridad de todo, bla, 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 lo de siempre. Entonces estaba en la habitación ahí, con el área condicional, ¡fuuu! Pero llevaba ya una hora o más en la habitación y de repente sonaba... ¡Paaaaa! Un sonido con... Y yo, ¿pero qué ha pasado? ¿Se ha matado alguien? Se ha empotrado alguien porque retumbó toda la... Toda la caseta, esta, toda la que me asomo y veo la moto en el suelo. Y es que ese suelo de ahí no es muy fuerte, entonces la moto se fue hundiendo, 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 y en el momento dado, ¡pum! Con la mala suerte de que se empotró la pantalla contra la pared, y además de haber roto un poco la pared, lo siento, señores del hotel, he roto la pantalla. ¿Me pones otro café, por favor? Igual que el de antes. Entonces, este pueblo se llama La Pintada. Este pueblo se llama La Pintada. ¿Y esto es una minera? Sí, sacan, como por lo así, pero no es una minera como nosotros. No es una minera, pero hay oro. Sí. Muy bien. ¿Y tú trabajas aquí, en el hotel? Yo trabajo aquí en Díaz. Ah, ¿en Díaz qué quiere decir? En Díaz es que me llaman como a hacer reemplazos o cuando hay mucha gente. ¿Tienes 21 años? ¿Y? Tengo dos hijas. ¿Y una de cuatro? Una de cuatro y la otra de uno y medio. ¿Y estás feliz de ser madre joven? La verdad sí. ¿Sí, no? Digamos que es mucha responsabilidad y obligaciones. Porque tipo, mi mamá me cuida la niña como para trabajar, estudiar, estudio. Ajá. Soy técnica en auxilia administrativa y estoy estudiando recursos humanos. O sea, ¿sigues estudiando? Sí. ¿Tienes dos hijas? Sí. ¿Trabajas aquí a ratos? Ajá. Mi mamá me las cuida tipo, trabajar y estudiar. Ya salir, salga con sus hijas. Y no, me siento muy feliz, digamos, de estar con ellas. ¿Y quieres vivir aquí o te quieres ir a Medellín o a Bogotá o algo? Me gustaría viajar a otras partes, pero como ahorita tengo las niñas tan pequeñitas, me complicaría mucho como decir, me voy a viajar, pero sí trabajo. Y con la ayuda de Dios quisiera seguir estudiando, decir trabajo o estudio, ¿quién me ayuda con las niñas? Ya, claro. Se vuelve muy complicado. Encantado y gracias por el café. Por los cafés. Los cafés. Y es una instrucción muy importante, no me vuelvas a poner café. Llevo tres, creo. Tres llevo. Tres cafés. Tres cafés. Último. Esto está muy peligroso, ¿no? Nos parece. Pues revolvieron. Ah, mira. Hombre, sigue estando peligroso, la verdad. ¿Qué decís? Con esto sería... No, no. Hombre, por lo menos un poco menos de pico tiene. Bueno, vámonos. Destino de hoy, la verdad, no hay. No hay destino de hoy. Hacia el sur. Avanzar. Pues eso, que el destino de hoy es avanzar. Hasta que se haga de noche, dirección sur y atravesando una zona muy popular y turística en Colombia conocida como el Eje Cafetero. Entonces, esto se llama la pintada. Ah, debería de cambiar. A ver, eso sí, ¿no? No llevo dinero. Serví. Me quedan todavía dólares de Venezuela. Y como ya os contéis, visteis, está dolarizado. Pero... ¿Cómo está usted? Bien, sí. Bien. ¿Me cambiaría usted dólares por pesos? No está el muchacho. Es que no hay banco en el pueblo, ¿no? No hay banco. No, aquí no hay banco que le cambien nada. Por eso estoy sin nada. ¿Cuánto dólares siempre va a cambiar? Lo que usted me acepte. Bueno, pues ya tengo algo de dinero. He cambiado 50 euros que tenía casualmente. Y con eso aguanto hoy seguro y mañana también. Tendo en cuenta que la gasolina nada se puede pagar con tarjeta. Mira, voy a echar gasolina también. ¿Habrá extra aquí, no? Bueno, tengo gasolina, tengo dinero. Avancemos hacia el sur. Bueno, pues aquí lo tenéis. El río Cauca, que es el segundo más largo de Colombia. Después del río Magdalena, ¿no? Se llama el otro. Empiezo a alejarme de Medellín, definitivamente. La cámara se quedó a llueve. La recibiré por el camino, supongo. Está definitivamente rota. Y nada, le está costando arrancar la temporada 24. Le está costando arrancar, la verdad. Pero bueno, suele pasar, ¿eh? Hasta que voy entrando en viaje. Poco a poco voy entrando en viaje y enfilando hacia el sur. E intentando no distraerme mucho porque tengo que llegar a los llanos con tiempo suficiente para recorrerlo en profundidad y poder disfrutarlo. Lo que está claro es que ahora ya me dirijo hacia los llanos. Voy a bajar todo el eje cafetero. Pasaré por Bogotá para arreglar esto que se ha roto. Y de ahí hacia los llanos, acercarme al Amazonas. Y de ahí a Ecuador, Perú. Una vez llegue a Perú, tendré que tomar una decisión importante. Si desviarme al Amazonas, recorrer Brasil, Las Guyanas, Surinam, Brasil de nuevo, Uruguay. Y de ahí cambiarme de nuevo de océano, pasando por Argentina, Paraguay, Bolivia. Y enfilar por el Atlántico hasta Tierra del Fuego con Sudamérica bien recorrida. O quizá enfilar directamente a Tierra del Fuego por el Pacífico. Y después recorrer el Atlántico y terminar de nuevo en Colombia. Y la verdad, que como el plan es que no hay plan, no tengo ni idea de lo que será. Pero lo que será, si queréis, lo veremos juntos. Bueno, ya veremos. De momento, vamos a disfrutar de lo único que existe, que es hoy y el eje cafetero. Estoy bajando desde Medellín hasta Bogotá. Lo que llaman el eje cafetero. Que es un eje, es decir, son varios estados. Caldas y otros dos o tres estados, creo. Que tienen todas estas montañas donde se cultiva mucho café. Y no solo café, sino ya es parte de la cultura, de la zona. Y ahí voy. No llevo nada programado de ver cafetales ni nada. Pero me voy a dejar llevar. Si aparece algo interesante por el camino, pues lo vuestro. Y si no, avanzamos. Porque realmente mi objetivo es llegar cuanto antes a los llanos. Que es donde sí que me quiero lucir y me quiero perder. Pero bueno, tengo que hacer escala en Bogotá. Sí o sí, por temas varios. La cúpula, la cámara y despedirme de todos los amigos. Así que nada, poco a poco entrando en viaje. Y para entrar en viaje, la mejor manera es dormir en el primer sitio que encuentras. Y al día siguiente amanecer, montarte en la moto y seguir. Y eso es lo que voy a hacer. Hoy voy a conducir hasta que toque. Bueno, esto es Aguadas. Oye, me gusta ese pueblo. Sopa. Lentejas rancheras. Voy a buscar uno que esté mejor la moto, ¿no? Mira, la plaza. Uy, wow. La iglesia. Sombrerería. Voy a comprar un sombrero. Bueno, ¿qué os parece? He perdido la entera. Es una fin a la hora. Pero, y ahora voy. Es importante. Esto es zona 100% cafetera ya, ¿no? Sí, zona. Y para abajo, para la caliente, ya es ganadera. Ah, claro. ¿De dónde vengo? ¿La pintada es ganadera? Ganadera. Vas para Manizales. Voy para Manizales, sí. Bueno, voy para el sur. No sé si... Paco era muy rico entrar a Salamina, que también es muy chévere. Sí, hacia Salamina, sí. Bueno, me alegra mucho. Le doy la mano con el guante. Disculpe, gracias. Bueno, buen día. Gracias, hombre. Muy amable. Bueno, seguimos. Siguiente pueblo a Salamina. Estos son taxis. 4x4. Vaya bajadita esta también, ¿no? Buah, chaval, mira. Esto parece San Francisco, de nuevo. Su puta madre. En primera. Se va. Hola, para arriba, para abajo. Qué locura, ¿no? Bueno, carretera asfáltica, pero deliciosa. Rodeados de café, como todo esto, como veis. Todo hay café por todos los lados. Entramos de lleno en el eje cafetero. Región geográfica y cultural colombiana, ubicada en varios departamentos y cuyo paisaje fue declarado en 2011 como Patrimonio de la Humanidad. Qué bonito, ¿no? Colombia, si no me confundo, es el tercer país productor de café. Y no sé si exportador es más que el tercero. Por lo que creo, el 93% de la producción de café colombiano se exporta. Y se dan dos cosechas al año. Una entre abril y junio y la otra entre septiembre y diciembre. Da gusto circular por aquí, ¿eh? Está todo bastante limpio, cuidado. Se nota que aquí, pues, la economía funciona medianamente bien. Gracias al café, principalmente, claro. Y recorrer estas carreteras es un placer especialmente para el turista que viene a conocer todo lo que rodea la cultura del café. Pero como bien sabéis, no es el caso. Este viaje se nutre de parajes y caminos alejados de la ruta principal y sobre todo de la realidad de las personas que viven ajenas al turismo. Conclusión, que me aburro. Llevo un rato bastante aburrido por esta carretera. Sí, que sí, deliciosa y lo que quieras. Bueno, me aburro. Entonces he visto que por aquí iba un camino que da la vuelta por la montaña hacia el mismo sitio al que ibas a la mina que probablemente dé una vuelta tremenda pero por lo menos nos divertimos un rato, ¿no? Lo peor que puede pasar es que me tenga que dar la vuelta. Bueno, hay que me cagar. Pero vamos a dar un poco, ¿no?, a la moto, al off-road, a la vida. Qué gusto salirse de la principal. Qué gusto que acabe el asfalto. Qué bonito. Poco a poco vamos avanzando hacia nuestro destino en Colombia, Los Llanos, lo más cerca posible del Amazonas y donde creo o espero al menos que encontraré lo que busco. Pero quedan todavía muchos días hasta llegar y tengo que intentar avanzar siempre por este tipo de caminos. Aunque, como hoy, no sepa muy bien dónde me estoy metiendo. Gracias. Hay que tener mucho cuidado en estos caminos porque, claro, yo llevo mucho rato sin ver a nadie y de repente empiezas a olvidarte de que hay más gente en el mundo. Y como son caminos muy complicados, pues tiendes a intentar usar todo para ti. La izquierda, la derecha y tal. Pero de repente viene uno por su carril o por el medio, como la mayoría hacen, y te das unos sustos. Bueno, esto se está empezando a poner un poco divertido. Menos mal que me salió de la carretera principal. Por favor, qué rollo. Me imaginaba ver más gente trabajando el café. Debe ser que han terminado ya. Mira, aquí hay naranjas. O mandarinas. ¡Qué divertido! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Uno nunca sabe la profundidad. ¡Qué bonito camino, ¿no? Se pone así un poco benenjenal. ¡Buah, chavales! La verdad es que la moto ha ganado con la... porque baja un poco de peso. Y porque en Venezuela llevaba demasiado por la gasolina. Y también te digo una cosa, estos neumáticos creo que van a durar un suspiro, pero el suspiro que van a durar me están gustando. ¡Qué camino más bueno, de verdad! ¡Qué maravilla! Yo quiero avanzar por el mundo así, siempre. ¡Ups! ¡Vamos! ¡Vamos! El problema es que avanzar por este tipo de caminos y con una moto tan cargada... Estoy viniendo arriba, ¿eh? Quizá demasiado. A veces me lleva a complicarme la vida en exceso. Pero claro, si no me gustara complicarme la vida, supongo que me dedicaría a otra cosa. os recuerdo que llevo 70 kilos, ¿eh? Nos vemos la semana que viene a ver cómo termina este camino. que es en la vida. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.